Música Pura inglés Le coparon, le tomaron la cerveza y le canta Suicere Luis Soares, el mejor, el mejor del mundo El mejor del mundo, hasta eso conciende Luis Soares, tres Luis Soares Inglés pinchando por Uruguay, esto es increíble Rude Luis Soares, tres Vamos Uruguay, que braco Comente ya baño Rafa Bueno, realmente mucha gente Más de 20.000 uruguayos se calcula Que están acá, pero está un uruguayo Especial De esos que están por todos lados El señor presidente de nuestra República José Mujica, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Ahora en la Celeste Yo en la Celeste No estaba previsto este viaje No estaba en carpeta, en agenda Vinimos del auto Vinimos del auto ¿En el Fusca? Vinimos del Fusca ¿Con Lucía? Está desmejorada Lucía Engordó un poquito Lucía Vinimos acá con Lucía Estamos con Lucía Vinimos con el perro ¿Cuántas horas puso de acá a San Pablo? Tengo tres, cuatro días ¿Cuánto puso? Cuatro días Tres, cuatro días en el Fusca Con Lucía y Manuela Contale a la Manuela ¿Qué pasó? La invitación de Lucía Buenica La Manuela ¡Contale a la Manuela, papá! Gracias A quien dibujó? A Forlán Este es mi hijo Parece palito No es Forlán, es palito Y acá está el Pistonero, Rafa Acá está el Pistonero El Abuelo no me lo va a jugar contra ustedes el Pistonero Vamos Malvinorte Vamos Malvinorte Vamos Peñarone Vamos Uruguay Dale ¡Huracán Museo! ¡Huracán Museo! ¡Huracán Museo! ¡Huracán Museo! ¡Huracán Museo! ¡Huracán Museo! Rafa, eso es una cosa Hoy perdemos Le robamos la Malvinas A los ingleses La gente viene pintada Vestida Disfrazada Mucha cosa pintoresca Y algunas Que dan vergüenza ajena Miren lo que ¿Qué son estos? ¿El Pitufo está por acá? ¿El Pitufo? ¿El Pitufina de bar? ¿El Pitufina? Hace 15 días que estoy acá Tranquilo Estoy trabalhando aquí ¿Eh? ¿Vosotros estoy trabalhando aquí? ¿Estás trabalhando la Pitufina? ¿Cuánto costa la Pitufina? Se cotiza en bolsa aquí ¿Eh? Hoy es muy caro Hay que quitar el diático Hay que quitar el diático 12 reais Vamos a venir atrás con la Pitufina ¿Pitufito? 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 ¿Pitufo? ¿Pitufo? Tengo un poema Importa que gritemos Importa que nos emocionemos Importa que alentemos Importa que disfrutemos en paz Lenguaje ciudadano es una herramienta que nos permite a todos acceder con facilidad a nuestras leyes en un lenguaje simple y llano conocelo en info.com.uy Lenguaje ciudadano Importa que lo sepas Info Centro de Información Oficial Llegaron los chinos ¿Y dónde están? En Simaco ¿Los respuestos chinos? ¿Están en Simaco que siempre tiene uno más para atender? Estuve por Nuevo Centro Shopping haciendo compras y me encantó Es el shopping más moderno del país Nuevo Centro Shopping está en Luis Alberto Herrera y Bolívar Artigas Los invito a conocerlo Me está copiando Yo tengo la cámara celeste lo sé tú ¿De dónde vienen? De Montevideo ¿De qué zona? De... De... ¿De dónde vienen? Colonia Colonia Vamos arriba, eh Vamos arriba, Uruguay Vamos arriba, vamos arriba ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? De Montevideo ¿De qué parte? De Malvin De Malvin Puta Cafete Estaدم La одним La fuente La fuente La fuente No estáemb euh Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. ¡Arriba cámaras! ¡Arriba cámaras! ¡Garamos como sea! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Esto va a salir después del partido Bueno entonces se vamos a todos celebrando ¡OOOOOOOO! ¡Arriba! ¡Vamos arriba, eh! Ahí está la gente Ahí están ahí los 46 ¡往�� los mortos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No podemos estar pensando en lo que pasó y no en lo que vamos a vivir hoy siempre. Gracias, Gregorio. La de Suárez. ¿Con qué está hecho? Es una sandía. ¿Una sandía de Suárez? Claro, en el hotel en el desayuno había cuatro sandías. Una tenía la cara de Suárez y el escudo nuestro. Otra sandía la cara de Rooney y con el escudo de Estados Unidos y nos regalaron... ¿Escudo de Estados Unidos? No, perdón, de Inglaterra. Pero genial la sandía. Está buena. Bueno, que tal la sandía de Suárez y hasta los dientes le hicieron con sandía porque le podrían haber agregado dientes de ajo. Ahí tenemos otra cosa. Mostrame, porá. Yo me quedo con la sandía. No, tranquilo. Pero mirá que es sandía de verdad, ¿eh? Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos. Feliz cumpleaños, José Gervasio Artigas. Recontra, alusiva, y más en el día de hoy. En el cumpleaños del Procer, acá está el otro hecho sandía. ¡Venga, amigo! El sin cabeza. ¿Qué pasó? ¡Arriba! ¡Opa! La brazuca. El hombre brazuca, un fenómeno, ¿eh? Sí, mira. Una más de las atracciones en el viejo Pacambú. ¡Qué mortal que estaba! ¡Ve! ¡Abarre! ¡Abarre! ¡Ahí está! ¡Para, para, 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 para el raposo! ¡Se va para el canterre, ¡por el culo drogado! ¡Para, para, 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 para el carriador! ¿Dónde estará el hincha de Uruguay que no tiene boca? ¿Dónde estará? Dios mío. Gol de espárrago contra Rusia, ¿sabías? Sí, servicio de Grupo Picha, que es la cabeza de espárrago, uno de cero. Uruguay pequeño y unión cerámica grande, uno de cero para Uruguay.